¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. ¡Gracias por ver el video! Hermanos, hoy celebramos este domingo de Ramos en que comenzamos con la entrada del Señor a Jerusalén, con estas palmas que ponían en su camino para que el Señor entrara de esta manera. Como dice nuestra dentífona de hoy día, seis días antes de la Pascua, cuando el Señor entró a la ciudad de Jerusalén, salieron los niños a su encuentro, y llevando en sus manos rabos de palmera, aclamaban con fuerte voz, Osana en el cielo, bendito tú que vienes lleno de bondad y misericordia. Así cantamos nosotros, como decía este canto de entrada, Osana, bendito tú que vienes lleno de bondad y de misericordia. Vamos a ponernos en esa presencia de ese Señor de nuestra vida, al quien de manera muy especial se hace presente en la Eucaristía de manera real y verdadera. Vamos a aclamar a su misericordia para que disponga nuestro corazón a celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho del pensamiento, para la obra y unción, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Oremos. Reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído. Para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que le temen. Que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a la prerrogativa de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra, y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Escarriote, fue a ver a los sumos sacerdotes, y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata, y desde ese momento, andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes a Simo, los discípulos se acertaron a Jesús y le preguntaban, ¿Dónde quieres que te preparemos a la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el Maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos, en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado, y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaba, les dijo, Yo les aseguro, que uno de ustedes, va a entregarme. Ellos, se pusieron muy tristes, y comenzaron a preguntarle, uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más rematiera a ese hombre no haber nacido. Entonces, preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan, y pronunciando la bendición, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino, y pronunciada la acción de gracias, la pasó a su discípulo, diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo, que ya no beberé más el fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes, el vino nuevo, en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos ustedes, se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Yo te aseguro, que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, Quédense aquí, mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos del cebedero, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y vengan conmigo. Avanzó unos pasos más. Se postró rostro en tierra, y comenzó a orar diciendo, Padre mío, Si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos, y los encontró durmiendo. Dijo a Pedro, ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación. Porque el espíritu está pronto, pero la calma es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar del mundo, por tercera vez. Repitiendo las mismas palabras, después de esto, volvió a donde estaban los discípulos, los discípulos y les dijo, Duerman ya en descanso, de aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa, con espadas y palmas, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar, les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es de esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo abrazaron. Uno de los que estaba con Jesús, sacó la espada y dio a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, la espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquellos chosmán, ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días lo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue subiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el senedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle el monte. Pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron, Este hijo puede derrimar el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Hablas femado, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, El reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofeteadas. otros lo golpeaban diciendo, ¿Adivina quién es el que le ha golpeado? Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo, No sé de qué me estás hablando. ya se iba hacia el Zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí. También él se hablaba con Jesús en Nazaret. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar por el mal. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a curar que no conocía aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegado la mañana todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para dar en mente. Después de atarlo lo llevaron ante el procurador Ponce Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas el que lo había entregado viendo que Jesús había sido condenado a muerte devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo Pequé entregando las andres de un inocente. Ellos dijeron ¿Y a nosotros qué nos importa? ¡Ay, ganar! Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron no es explícito juntarlas con el dinero de las monedas porque son precios de sangre. Después de derivar de liberar compraron con ellos el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero según lo que ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato quien le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió Tú lo has dicho Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes a los ancianos. Entonces le dijo Pilato ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado Con ocasión de la fiesta de la Pascua el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás Dijo dijo Pilato a los ahí reunidos ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo había entregado por envidia Estando sentado en el tribunal su mujer mandó de centro No te metas con ese hombre justo porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa Mientras tanto los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la musedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús Así cuando el procurador les preguntó ¿A cuál de los dos quieren tener suerte? Ellos respondieron Pilato les dijo ¿Y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías? Respondieron todos ¡Crucifícalo! Pilato preguntó ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza ¡Crucifícalo! Entonces Pilato viendo que nada perseguía y que creía el tumulto pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo allá ustedes Todo el pueblo respondió que que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces Pilato puso en libertad a Barrabás en cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificara los soldados del procurador llevaron a Jesús su pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón lo desnudaron le echaron encima un mato de púrpura trenzaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza le pusieron una carne en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo ¡Viva la carne de los judíos! y le escupían luego quitándole la caña lo golpeaban con ella en la cabeza después de que se burlaron de él le quitaron el mato le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar al salir encontraron a un hombre de sirne llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz a llegar a un lugar llamado Golgota es decir lugar de la calavera le dieron a beber a Jesús vino mezclado con y agua y lo robó pero no lo quiso beber los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena este es Jesús el rey de los judíos juntamente con él crucificaron a los ladrones uno a su derecha y otro a su izquierda los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole tú destruyes el templo en tres días y gritándole y gritándole salvate a ti mismo si eres el hijo de Dios baja de la cruz también se burlaban de él los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos diciendo ha salvado a todos y no puede salvarse a sí mismo si es el rey de Israel que baje de la cruz y creemos en él ha puesto su confianza en Dios que Dios lo sabe ahora si es que de verdad lo ama pues él ha dicho soy el hijo de Dios hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo infuriaban desde el mediodía hasta las tres de la tarde se oscureció toda aquella tierra y alrededor de las tres Jesús exclamó con fuerte voz que quiere decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes al oírlo decían en seguida uno de ellos fue corriendo a tomar la esponja la empapó al final y sujetándola a una caña le ofreció de beber pero nosotros le dijeron déjalo vamos a ver si viene mi hija hasta el salvado entonces Jesús dando de nuevo un fuerte grito espirón entonces el vero del término se salvó se salvó en dos partes de arriba la tierra tembló y las rocas se partieron se abrieron los sepulcros y necesitaron muchos justos que había muerto y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente por su parte el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús al ver el terremoto y las cosas que ocurrían se llenaron de un gran temor y dijeron verdaderamente este era el hijo de Dios estaban también ahí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo entre ellas estaban María Magdaleno María la madre de Santiago de José y la madre de los hijos de Cévedo al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José que se había hecho también discípulo de Jesús se presentó a Pilar y le pidió el cuerpo de Jesús y Pilar dio orden de que se lo entregara José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho escapar en la roca para sí mismo hizo rodar una gran tierra hasta la entrada del sepulcro y se retiró estaban María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro al otro día en el siguiente de la preparación de la pasca los sumos sacerdotes y los valiseos se reunieron ante Pilar y le dijeron Señor Señor Dios nos hemos acostado a los que este impostor estando aún en vida dijo a los tres días resucitaré manda a los asegurar el sepulcro hasta el tercer día no sean que vengan sus discípulos los roben y dígan lo de nuevo al pueblo resucitó de los que los muertos por comenzar última última mis posturas serían peor que la primera Pilato del Dijo tomen un pelotón de soldados vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran ellos fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la puerta y dejaron allí la guardia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos nosotros conocemos la pasión de Cristo cada año la escuchamos hoy día ya esta es la segunda vez que leemos esta versión todo en la misa de inglés y no importa cuantas veces uno uno lea o escuche esta esta narración de de los hechos siempre conmueve siempre conmueve escuchar todo lo que vivió nuestro Señor reflexionemos entonces como podemos vernos nosotros en aquellas personas que hicieron parte de estas últimas horas de su vida antes de su muerte antes de que llegara a dar la vida por nosotros no se recomienda eso un gran santo doctor de la iglesia San Gregorio Nacianceno nos propone ese ejercicio que miremos cuáles de estos llamemos los personajes que son reales ¿cuál de ellos nosotros nos parecemos? quizás es más de uno pero reflexionemos en eso reflexionemos en cómo a veces nuestra vida puede parecerse a las actitudes de de estas personas que estuvieron tan cerca en esas últimas horas podemos ser como los discípulos que después de haber recibido cuerpo y sangre de Cristo en esa última cena Jesús los invita a orar con él y por él y se duermen se duermen y varias veces Jesús los despierta los invita a orar y se vuelven a dormir después de eso ¿qué hace uno de ellos? lo entrega y con un beso y luego ¿qué hace ¿qué hace Pedro cuando cuando ya está Jesús en manos de el sumo sacerdote los escribas que hace Pedro negarlo y tres veces podemos nosotros quizás caer en esos pecados y eso no lo hacemos con con el fin de sentirnos mal por sentirnos mal sino sino que nuestro corazón se conmueva para conocer que tanto nos ama Dios que tanto nos ama nuestro Señor que nos conoce así como conoció a sus discípulos y así los amó y así los llamó y los volvió a escoger después de que resucitó nuestro Señor así lo hace con nosotros también estaban aquellos sumos sacerdotes aquellos escribas que realizaron todo ese complot para ponerlo en la pena de muerte podemos nosotros caer también en enredos así en nuestra vida que empiezan con cosas pequeñas pero van creciendo así nos decía hoy el Papa en la misa que celebró hoy decía eso que el mar comienza con algo muy pequeño y va creciendo y va creciendo podemos ser como la muchedumbre que cuando Jesús primero iba anteriormente a Jerusalén se admiraba de los milagros incluso esta última vez quizás algunos de ellos fueron los mismos que lo acogieron con palmas pero esta muchedumbre se deja se deja mover muy fácilmente se deja manipular muy fácilmente dice que los sumos sacerdotes los ancianos convencieron dijeron de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús que fácilmente se dejan manipular pero pero así pasa hoy día así pasa hoy día que las personas con tantas informaciones que pasan por las redes sociales se dejan manipular cambiando de opinión en contra de la iglesia tan fácilmente sí la iglesia ha cometido cosas duras pecados muy graves eso es cierto pero hay personas que se dejan manipular tan fácilmente que dejan de venir a misa dejan de venir y de encontrar a nuestro Señor presente en la Eucaristía por algo que escucharon por algo que vieron se dejan manipular como esta muchedumbre que estaba ahí con Jesús un día y otro día gritando crucifícame o podemos ser como aquellos soldados que se burlaban de él porque tenían una vida muy dura porque tenían unos superiores muy duros y se les quitaban de los que estaban más vulnerables de los crucificados de aquellos que no se podían defender o podemos ser como aquel hombre bueno José de Arimatea quien junto con Nicodemo que nos cuenta el Evangelio según San Juan fueron ellos dos los que dieron una sepultura digna a nuestro Señor hermanos conmueve toda esta narración conmueve todos estos hechos no importa cuantas veces los hayamos escuchado y por eso leemos y escuchamos este Evangelio tan largo cada año para eso para que nuestro corazón se conmueva y como decía no es para solamente sentirnos mal por sentirnos mal sino para descubrir que grande es el amor de Cristo que grande es su amor que conociendo la gravedad de nuestras ofensas aun así entregó libremente su vida por nosotros y libremente una y otra vez nos da esa bienvenida de ese buen pastor que va por cada uno de nosotros sus ovejas perdidas vamos entonces a profesar nuestra fe conscientes de este gran amor de nuestro Señor infinito amor que nos tiene bendito poderoso creador del cielo y la tierra de todo lo que sirve y lo que sirve creó en nuestro Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los hijos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero Dios verdadero en general no caerá de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de con su pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a mis hermanos y su reino no te va a ti creo en el Espíritu Santo Señor y la obra de vida que por ser del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para perder todos los pecados les estrella la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén Dios Todopoderoso que en este día celebramos tanto como tú entraste a Jerusalén con una acogida llena de júbilo y también vemos como ya estaban planeando tomarte llevarte a esta cruz ya los poderes de este mundo ya los poderes del mal querían acabar contigo Señor pero tú usaste todo eso para nuestra salvación te pedimos Señor por nuestro Papa Francisco por nuestro obispo Roberto nuestro obispo Juan todos los obispos del mundo para que tú Señor les des la sabiduría que estareces en ellos siempre la verdad para que con la doctrina que nos dan para que nos guíen en estos tiempos en que es tan fácil confundirnos dales a ellos Señor verdad y sabiduría roguemos al Señor te rogamos Jesús te pedimos Señor por todos nuestros gobernantes por todos los presidentes todos los gobernadores alcaldes y demás personas que están en los gobiernos civiles para que también a ellos Señor les dé sabiduría para que sepan gestionar entre ellos y el sector privado todas las empresas para que puedan llevar recursos a las áreas más afectadas para que puedan tomar las mejores decisiones que vayan a proteger especialmente a los más vulnerables roguemos al Señor roguemos a ellos te pedimos Señor por todos los enfermos especialmente del COVID-19 y los enfermos de nuestra comunidad te pedimos por su sanación te pedimos que tu mano sanadora esté con cada uno de ellos que les devuelva la salud roguemos al Señor te pedimos Señor por todos los difuntos los que han fallecido a causa del COVID-19 y los que han fallecido en nuestra comunidad que les des a ellos el descanso eterno roguemos al Señor te pedimos Señor por todos los profesionales de la salud especialmente los que se encuentran en la lucha contra esta enfermedad para que los protejas y les des fortaleza roguemos al Señor te pedimos te pedimos Señor por todos los bautizados todos los creyentes para que en este tiempo en que no podamos estar reunidos en estos días tan importantes para que aumentes la fe para que aumentes la esperanza para que aumentes el amor especialmente en nuestra comunidad de San Patricio roguemos al Señor recordamos hoy a Dios Dios todopoderoso quien enviaste a tu Hijo por nuestra salvación por los misterios de su pasión y su muerte atiende estas súplicas que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando santo 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 es el Señor Dios poderoso del universo los cielos y la tierra están llenos de tu gloria bendito bendito que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro bispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de su rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la vida del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas ser tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino y tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu nos damos el saludo de paz el es Cristo el Cordero de Dios quiste el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme ¡Gracias! 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 Oremos, Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de Tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos Señor, llegar por medio de su resurrección, a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, tenemos unos anuncios. Va a estar nuestro Señor expuesto en el Santísimo. Hoy estamos grabando, hoy es sábado, pero para ustedes hoy es domingo. Todo está en nuestro estacionamiento, el Santísimo, si quieren venir a adorar a nuestro Señor. Y para las misas de, bueno, la liturgia pues, porque es una sola liturgia, la del Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual, todo el trigo. Vamos a estar tratando de que salga por Facebook y también en el YouTube. El YouTube a lo mejor estará después, pero estamos tratando de que sea en vivo, en Facebook. Y estamos tratando, a los que no tengan Facebook, de que salga el video también en la página de Internet y de la parroquia. Vamos a ver, un poco difícil todo eso, pero Dios quiera que se pueda. ¿Y qué más? Me he olvidado. El Rosario, ¿a qué horas? Siete y quince. ¿Qué días? Sábado o martes. Sí, pero esta semana. No, entonces sería esta noche. Pero va a haber martes. Solo. El martes va a haber Rosario. Y jueves ya es Jueves Santo. Como les digo, va a estar la transmisión. Si Dios quiere el vivo, se nos pueden ahí acompañar. Va a ser a las siete de la noche. Jueves Santo, no, a las cinco. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde, el jueves. Cinco de la tarde, viernes. Y es siete, porque la vigilia tiene que empezar cuando ya sea de noche, cuando se oculte el sol. Entonces, jueves santo, a las cinco. Viernes santo, a las cinco. Y sábado, la vigilia pascual, a las siete. Entonces, los esperamos en el Facebook, en el YouTube. Va a estar un poquito más tarde en el YouTube, pero en el Facebook de en vivo. Y creo que es todo. Confesiones. Si no se han alcanzado a confesar, el miércoles a la una de la tarde, en el estacionamiento. Confesiones a la una de la tarde, en el estacionamiento. Vamos a estar confesando otra vez. Creo que ahora sí es todo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Vayamos en la paz de Cristo. De nuevo, gracias a Dios. Amén. Amén.